Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo les hablamos de Mundo Peludos y esta vez para compartirles un gran consejo con ustedes y es la importancia de la actividad física con nuestra mascota. Al realizar esta actividad vamos a encontrar varias ventajas y entre ellas está la mayor socialización con otros animales, quiere decir que ellos fortalezcan los lazos y que así no se vuelvan agresivos. Otra ventaja sería que ayuda a la salud de nuestros peludos y evita enfermedades, potencializa también su desarrollo muscular y evita que se estrenen y que se vuelvan agresivos. Esto nos ayuda también en el bienestar de ellos porque así ellos a largo plazo no se van a enfermar, no van a estresarse ni mucho menos van a sufrir su enfermedad. La importancia de la actividad física con nuestros peludos es que pueden desarrollar sus habilidades y los ejercicios que ellos pueden realizar en el momento de nosotros sacarlos a pasear, son correr, frotar, jugar con la pelota. Es importante tener en cuenta que esta rutina con nuestros peludos debe ser diaria, por ejemplo en razas pequeñas debe ser aproximadamente de 30 a 45 minutos, se puede llegar también hasta la hora y en razas grandes aproximadamente entre una hora y media y dos horas. También a consecuencia de poca actividad física, nuestras mascotas podrían sufrir de obesidad, de ansiedad, de problemas articulares, sufrir de depresión o problemas de conducta. Entonces por eso es importante que los sacemos a pasear, a que ellos disfruten, a que se distraigan y se distraen. Bueno entonces este ha sido el video de hoy, no olviden suscribirse, espero que les haya gustado mucho y que sea de mucha importancia para ustedes. Chao.